Maguila Gorila en Casa Mayor Señor Peebles, es hora de mi postre. ¿Otra vez? ¡Oh! Estoy muerto de estar llegando de comer. Porque si no es un racimo de bananas, es un saco de maní. Uno de estos días voy a cambiar a este gorila por una cotorra. Gracias, señor Peebles. Con esto me divertiré más de una hora. Debí deshacerme de Maguila ofreciéndolo como un hermoso chimpancé cuando todavía era pequeño. Y pensar que era una cosa tan graciosa cuando llegó aquí. Una pequeña bola de pelo que salió de la selva. Nunca olvidaré el primer día que lo exhibí en mi aparador. Ahí empezó todo. Aún cuando logré que me lo compraran en varias ocasiones, el comprador siempre me lo devolvió. Y entonces creció desmesuradamente. Y todavía sigue creciendo. Ahora ya nadie quiere comprar gorilas. Ya solo se puede hacer negocio con la venta de perros. ¡Detén el auto, poleroy! ¡Ahí! ¡Sí, señor! ¡Inmediatamente! ¡Justamente lo que siempre quise mi propio gorila! Caracoles y es J. Wimple Dimple, el famoso millonario. Oiga, ¿cuánto vale el gorila que está en el aparador? ¿Le parece bien cinco dólares, señor? ¡El mío! ¡Envuélvamelo! Lo felicito, señor. No hay nada como el suave caminar de un gorila por toda la ca...